Cada día te quiero Cada noche te sueño Cada minuto que pasa Más nos enlaza El amor es la causa Nos está más amando Tú me estás extrañando Es menor la distancia Y al sentir cada ansia Te muero con ansias Más Nuestro amor espera ver a más En medio de la hoguera Más El amor se apodera de mí Y es que más Necesito tu cuerpo Más Y sentirte por dentro Más Por vivir tus latidos Decirte al oído Que te quedes conmigo Más Va creciendo el deseo Más De este amor De este amor De este amor Cada vez que te veo Me obligas a amarte De lunes a muertes Más 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 Dímela. Nuestro amor es verdadera más, en medio de la hoguera más, el amor se apodera de mí. Y es que más, necesitas tu cuerpo más, y sentirte por dentro más, concibir tus latidos, decirte al oído que te quedas conmigo más. Va creciendo el deseo más, de este amor no te quedas conmigo más, cada vez que te veo, me obligo a amarte, de lunes a martes, cada día más. Y te seguiré queriendo cada día más. Va creciendo el deseo, de este amor verdadero, te pido en mi cielo no me dejes, a amarte, de ese amor, de él. Quiero que te sientas, pero, solamente una vez en la vida, siénteme, siénteme. Te pido en mi chata. Necesito tu cuerpo, y sentirte por dentro, percibir tus latidos, decirte al oído, que te quedas conmigo. Nuestro amor es caber, en medio de la hoguera. Solo, solo, solo tú, solo, solo tú. Eres la dueña, dueña de mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!